Muy buenas hermosos y hermosas, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a este Café Express, a este Café Noriaz rapidito con noticias frescas. Básicamente, GGG ha sacado un post donde nos informan que dentro de dos días tendremos el teaser de la nueva liga y un dato extra sobre la liga o la mecánica ultimátum de cara al futuro. Y bueno, os lo quiero comentar. Primero más que nada, lo de dentro de dos días va a ser el teaser, ¿de acuerdo? ¿Qué es el teaser? Simplemente van a mostrarnos 10 segundos de lo que va a ser la siguiente liga y seguramente en nombre de la liga. Ni más ni menos, ¿de acuerdo? Y bien, dicen dos días, con lo cual no va a ser mañana, sino la noche de mañana para pasado, es decir, del día uno al día dos por la noche. Es cierto que para Latinoamérica sí que es día uno por la noche, pero para el resto del mundo, pues que sepáis que aún faltan técnicamente dos días desde el momento de este vídeo. Pero no os preocupéis, el viernes os traeré yo la reacción del teaser y nos dedicaremos en cuerpo y alma a hacer análisis sobre lo que está, porque nos encantan las teorías. Dicho esto, voy a leeros el post sobre lo que va a ser ultimátum en el futuro. En solo dos días revelaremos un pequeño adelanto de nuestra expansión 3.15, el cual también cambiará las fechas de la transmisión en vivo del anuncio y del lanzamiento. Te confirmará, no cambiará. Eso significa que la liga ultimátum está por terminar y puede que te estés preguntando qué pasará en el futuro con su contenido. La respuesta corta es que Ultimátum no se volverá una mecánica del juego base en nuestra expansión 3.5. Sin embargo, nos gusta su contenido y es posible que la incorporemos más adelante. Para ello, tendríamos que hacer algunas mejoras. Quisiéramos cambiar el combate de los encuentros ultimátum para que la experiencia sea menos abrumadora y más táctica. Aunque nos gusta que sea desafiante. Actualmente sentimos que hay demasiados monstruos generándose en el pequeño espacio del círculo y demasiadas cosas ocurriendo a la vez. También nos gustaría rebalancear las recompensas. La intención detrás del sistema de recompensas de ultimátum es que era el maestro de pruebas ofrecía las recompensas principales del desafío. Eso no ocurre actualmente porque se generan demasiados objetos al final de la prueba. Para que Ultimátum regrese deberíamos modificar el balance para que lo que ofrezca el maestro de pruebas sea la recompensa principal para completar el encuentro. Y además compense el hecho de que ya no se genere la misma cantidad de objetos. Así que aunque quizás veas de nuevo al maestro de pruebas en el futuro es mejor a que aproveches al máximo. Ahora si te gusta el caos, la entidad no muerta se divierta molestándote. Básicamente tal y como sabemos Ultimátum, tal y como la estamos jugando ahora mismo, no va a volver. ¿De acuerdo? El Trial Master seguramente volverá porque, a ver, vamos a decirlo claramente, es el mejor NPC del juego. No pasa nada. No a mí me gusta Enhart, de igual. El mejor NPC del juego, evidentemente es coña, ¿no? Es bajo mi punto de vista y gran parte del juego es uno de los mejores NPCs que han hecho en los últimos tiempos, ¿vale? Sus interacciones son súper divertidas, se mete contigo cuando ganas, se mete contigo cuando pierdes, te incita a jugar, te reta. Es un NPC muy bien construido, ¿vale? Y es una pena que nos quedásemos sin él. Y es cierto que eso, que quieren devolverlo. También es cierto lo que dicen, evidentemente el balance general de Ultimátum es que las Ultimátum son una mierda y las recompensas son una mierda. Suma ambas cosas, pues no tiene sentido incluirlo en el juego. Así que me parece bien que lo dejen para darle un par de vueltas y ya incluirlo en el futuro. Y que vuelva sí o sí, aunque sea el Trial Master de alguna forma o en otra mecánica, porque es un NPC que mola mucho. Dicho esto, espero que a los que no estéis al tanto de las noticias, ni en Twitter, ni en la página inicial, podáis ver este vídeo cortito y sepáis un poco de las novedades que se vienen. Recordad que la presentación la haremos de una forma muy especial en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Vidal del Valle, que lo tenéis en la descripción. Y nada, tengo unas ganas de la nueva liga que no os podéis imaginar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.